El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales informó que en las últimas horas, el disturbio atmosférico localizado en el Mar Caribe Occidental evolucionó a la Depresión Tropical 9, cuyo centro se localiza a unos 180 kilómetros suroeste de Jamaica. Con este rumbo, las probabilidades de afectación directas a Nicaragua disminuyen considerablemente, quedando principalmente la influencia sobre nuestro territorio de la circulación amplia que genera la depresión tropical, en especial a medida que este fenómeno se vaya moviendo hacia el Golfo de México. Asimismo, el Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, dijo que al Pacífico Nicaragüense, Occidente y Sur de esta región ingresarán posibles lluvias en la noche. Nosotros tendríamos un ingreso en algunas posibles lluvias, principalmente desde Bluefield a Punta Gorda, que podrán estar generando condiciones de lluvia en el atardecer a 100 horas de la noche, como también en la zona centro de Nicaragua hacia el Pacífico, incluyendo Managua y Inotepe, que podrán tener algunas posibles precipitaciones. Pero en la noche continuarán las lluvias con tormenta eléctrica en la zona del noroccidente, como también en la parte de Managua, Inotepe y Rivas, Huigalpa, Huaco y Estelín, y parte de Matagalpa y Ocotal, con algunas lluvias de lluvia ligera que se pueden estar presentando para enhorar la noche, como también en Punta Gorda, como también en San Carlos y Nueva Guinea. Actualmente las temperaturas mínimas de León Chinandega 23-26, Managua-Masaya-Granada 23-25, Carazo-Rivas 22-25, Madrid en la Segovia 19 grados centígrados, Estelín, Otega-Matagalpa 18-19, Huaco-Chontales-Río San Juan 21-25, Río Blanco-Neavinia 21-24, Tengol-Minero 23-24, Caribe 24-25. Las temperaturas para la zona occidente de 28-32, Managua-Masaya-Granada 29-31, Carazo-Rivas 28-29, Madrid en la Segovia 27-28, Estelín, Otega-Matagalpa 27 grados centígrados, Huaco-Chontales-Río San Juan 28-31, Río Blanco-Neavinia 26-30, Triángulo-Minero 29-31 y el Caribe de 29-31 grados centígrados. Los vientos promedios casi en la mayoría del territorio nacional estarán con ráfagas 31 kilómetros por hora. Luisa Centeno, Noticias 12.